Hola amigos, bienvenidos a Ella Cocina Verde. Vamos a preparar un batido verde tropical que nos va a ayudar a perder unos quititos de más. Y para comenzar vamos a agregar dos tazas de kale, también conocida como col rizada en español. La kale es una hoja verde súper poderosa, está llena de clorofila, tiene mucha fibra, es baja en carbohidratos, está llena de antioxidantes y bueno, tiene muchas vitaminas como hierro, calcio y vitamina C. Además vamos a agregar una taza de mango que vendría a ser el equivalente a medio mango grande, este mango que no esté muy maduro porque si está muy maduro contiene mucha azúcar. Vamos a agregar media banana o plátano o cambur, recuerden que el plátano es muy rico en fibra, alto en potasio y tiene carbohidratos complejos y simples que nos ayudan a que el batido sea un poco más saciante. Ok, continuamos agregándole la pulpa de una maracuya, le vamos a agregar la pulpa así tal cual como viene con semillas y todo, recuerden que esto se va a licuar y se va a triturar así que no va a ser ningún problema para el resultado de nuestro batido. De hecho no vamos a necesitar colarlo porque recuerden que es un batido verde y queremos la fibra. El objetivo de tomar batidos verdes es básicamente eso, que la fibra nos ayude a limpiar nuestro intestino, a sacar todo eso que no queremos de nuestro intestino, como hacer un barrido. Y además que todas estas vitaminas y minerales que tienen los ingredientes que componen el batido, que en este caso son frutas y hojas verdes, puedan ser absorbidos. Y bueno, el último ingrediente que serían 5 centímetros de cristal de aloe vera previamente lavado. Le agregamos esto, le agregamos además una taza a una taza y media de agua, como ustedes prefieran, dependiendo de qué tan espeso o no espeso quieran el batido. Y procedemos a licuarlo. ¿Y cómo debemos tomarnos este batido si queremos ver resultados? Bueno, yo les recomiendo que hagan este batido junto con otras recetas de batidos verdes que tengo aquí en el canal y los vayan intercalando uno un día, otro otro día y así sucesivamente. Pero en general deben tomarse un batido diario mínimo, que puede ser en ayunas, antes del desayuno pueden tomarlo. ¿Verdad? Ustedes lo toman y media hora después desayunan. Y bueno, si les ha gustado esta receta, suscríbanse al canal, denme un me gusta aquí abajo. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!